Todavía recuerdo aquel día cuando salí de mi casa Dejando a mi padre y llorando y todo por quererte tanto Amor mío Una hermosa canción que se refleja en muchos de nosotros Hermanos provincianos que salimos dejando a nuestro pueblo, a nuestra familia En busca de un mañana mejor, así como susan pelomino Deje a mis padres por un amor, deje a mi pueblo por un querer A ingrato sin corazón No sufriste tu valorar, no sufriste tu valorar Deje ilusión es un porvenir Deje mis sueños por tu amor Sola muy triste estoy aquí Paneciendo por tu querer Paneciendo por tu amor Ahora que se acerca la Navidad Todos nos sentaremos a la mesa Y sobrará una silla Porque tú ya no estás, padre mío Marcelino Palomino Que desde el cielo me escuchas Derrama tu bendición a tus hijos Deje ilusión es un porvenir Deje mis sueños por tu amor Sola muy triste estoy aquí Padre siendo por tu amor Padre siendo por tu querer Pobre mi padre, pobre mi madre Por ilusión yo los deje Estoy pagando botas de sangre Por un error que comete Pobre mi padre, pobre mi madre Por ilusión yo los deje Estoy pagando botas de sangre Por un error que comete Dicanor Vinaya Te fuiste para estar al ladito de Dios Dejando a tus seres queridos llorando ¡Ay, vida! ¡Y eso! ¡Víctor Palomino! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Mario Meris! ¡Gurito Anca! ¡Para los hermanos Montero! ¡En Ciguas! ¡Toda la vida! ¡Vamos, carnitos! ¡Feliciano! ¡Sipeón! ¡Einés! ¡Un piacuyashu! ¡Un piacuyashu! ¡Un piacuyashu! ¡Sí, sí, yo! ¡Y nunca te olvides ¡Que somos los bandidos del escenario! ¡Un piacuyashu! ¡Un piacuyashu! ¡Los amigos de Mazuco! Delta 1 y 2 ¡O el Betue! ¡Y todo Puerto Maldonado! ¡Oye, mami! ¡Yo quiero bailar contigo! ¡Así! ¡Apegaditos! ¡Ay, qué riquito! ¡Uy, uy, uy!